Max, lavemos tu carita, lavemos, lavemos tu pelito Se me ha caído el jaboncito, salpiquemos dos, dos puntitos En el baño, tuturuturú, en el baño, tuturuturú, muchas risas, tuturuturú, en el baño Salpicamos, tuturuturú, salpicamos, tuturuturú, qué divertido, tuturuturú, qué es el baño Max, lavemos tus piedecitos, lavemos, lavemos tus deditos Navega, navega tu barquito, cuidado, cuidado que allá va En el baño, tuturuturú, en el baño, tuturuturú, muchas risas, tuturuturú, en el baño Salpicamos, tuturuturú, salpicamos, tuturuturú, qué divertido, tuturuturú, qué es el baño Max, frotemos con la esponja Dos salpiques, ay, ya me he mojado Te seco con la toallita Menudo desastre se ha quedado Cuántas formas y colores puedes ver Contaremos cuántos lados hay también Cuadrado amarillo, cuadrado amarillo, míralo Aquí tenemos cuatro lados, cuéntalos Triángulo rojo, triángulo rojo, míralo Aquí tenemos tres lados rectos, cuéntalos Cuántas formas y colores puedes ver Contaremos cuántos lados hay también Círculo azul, círculo azul, míralo Aquí tenemos un lado curvo, cuéntalo Rectángulo verde, rectángulo verde, míralo Aquí tenemos cuatro lados, cuéntalos Cuántas formas y colores puedes ver Contaremos cuántos lados hay también Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos, mira Cumpleaños feliz Felicidades, es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños Cumples años hoy Feliz cumpleaños feliz Es tu día especial Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Little Baby Bum Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Felicidades, es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños Cumples años hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Little Baby Bum Cumpleaños feliz Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes, lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Listos para dormir ¡No! ¡Así es! Así es como se lava la cara Lava la cara, lava la cara ¡Así es! Como se lava la cara Listos para dormir ¡No! Nos preparamos para ir a dormir Ir a dormir, ir a dormir Nos preparamos para ir a dormir Listos para dormir ¡No! Así leemos nuestros cuentos Nuestros cuentos, nuestros cuentos Así leemos nuestros cuentos ¡Listos para dormir! ¡No! Y ahora nos acurrucamos Acurrucamos, acurrucamos Ahora nos acurrucamos Listos para dormir ¡No! ¡Listos para dormir! Luego un besito y a dormir A dormir, a dormir Luego un besito y a dormir Ya podemos dormir ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Cu, 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 cu Un, dos, tres Yo te veo a ti Y tú a mí también Cu, 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 cu No me beses a mí Y yo no te veo a ti ¡Un, dos, tres! ¡Cucu! Cu, 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 un, dos, tres, yo te veo a ti y tú a mí también. Cu, 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 no me ves a mí y yo no te veo a ti. Cu, cu. Cu, 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 cu. Ya está aquí San Valentín, Valentín, Valentín. Es un día de amor, compartimos nuestro amor. Te cortamos corazones, corazones, corazones Os queremos mamá y papá, os queremos de verdad Regalamos lindas flores, lindas flores, lindas flores Todas para ti mamá, te queremos de verdad Fabricamos los regalos, los regalos, los regalos Quiero mucho mis papás, os quiero de verdad Miles de besos y abrazos y abrazos y abrazos Te quiero mucho mi mamá, te quiero de verdad Ya está aquí San Valentín, Valentín, Valentín Es un día de amor, compartimos nuestro amor ¡Feliz San Valentín! Canta un villancico, los renos aquí están Están emocionados, pues pronto volarán Papá Noel está envolviendo los regalos Lleva fabricando los juguetes todo el año Canta un villancico, los renos vuelan ya Llevan a Papá Noel de aquí para allá Entregan los regalos de la Navidad Viajan muy deprisa para a tiempo llegar Canta un villancico, los renos van guiando Mientras Papá Noel los regalos va entregando Baja por la chimenea, siempre cae de pie Zanahorias para él, los renitos y dulces para él Canta un villancico, los renos vuelan ya Llevan a Papá Noel de aquí para allá Entregan los regalos de la Navidad Viajan muy deprisa para a tiempo llegar Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Cinco copos en la lengua Uno por uno, ¿cómo llegan? Cinco copos, cuenta conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve volando van Las lanzan los niños sin parar Cuatro bolas, ten cuidado Un, dos, tres, cuatro Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Tres helados veo aquí Crees que son todos para mí Tres helados saben muy bien Uno, dos, tres, dos patines hay aquí Dos para mí y dos para ti Dos patines, ¡qué diversión! Uno, dos Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Un muñeco de nieve que alto está Nunca se derretirá Un muñeco de nieve derribaré Un muñeco de nieve Mira cómo cae la nieve Cae la nieve, cae la nieve Hagamos un muñeco de nieve Que sea mágico Estrellitas caen del cielo Caen del cielo, caen del cielo Twinkle las está lanzando Sobre el muñeco Mira cómo baila y juega Baila y juega Baila y juega Qué felices cuando nieva el muñeco Han venido sus amigos Sus amigos, sus amigos Ahora juguemos y cantemos Con el muñeco Ya es tarde, vamos ya Vamos ya, vamos ya Algún día volverá el muñeco de nieve ¡Adiós, muñeco! Ya llegó la Navidad Fa la 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 Época de amor y paz Fa la 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 Cuántas luces y espumillón Fa la 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 Navidad es lo mejor Fa la 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 Decoremos noche y día Fa la 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 Ya se siente la alegría Fa la 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 Ha empezado a nevar Fa la 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 Papá Noel ya va a llegar Fa la 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 Ahora el árbol decoremos Fa la 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 Mil colores le pondremos Fa la 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 estrellita en lo más alto Fa la 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 A todos felicitamos Fa la 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 Helados, galletas y tartas de Navidad Están muy ricos de verdad Helados, galletas y tartas de Navidad Dulces de Navidad Galletitas sacadas del horno Añadamos un poco de helado también Démosle forma de árbol de Navidad ¡Deliciosas! Preparemos Preparemos Tartas de Navidad Pequeñas y grandes también serán Huelen y saben genial Cocinar es divertido Helados, galletas y tartas de Navidad Están muy ricos de verdad Helados, galletas y tartas de Navidad Dulces de Navidad El helado es difícil de batir En cada dulce lo vamos a añadir Rico y dulce me gusta a mí ¡Hala! Helados, galletas y tartas de Navidad Están muy ricos de verdad Helados, galletas y tartas de Navidad Dulces de Navidad No hay problema que no arregle mi mamá Derrite el hielo para poder conducir Nos abriga mucho para ir a jugar Ella es una super mami de invierno, sí Yo quiero mucho a mi mami, quiero decir Aunque sea invierno, ella nos hace reír Cualquier día frío nos podemos divertir Super mami de invierno, sí, sí, sí Con mami siempre fuera podemos jugar Convierte una colina en un tobogán Prepara un muñeco de nieve en un pispás Super mami de invierno, ella es tan genial Yo quiero mucho a mi mami, quiero decir Aunque sea invierno, ella nos hace reír Cualquier día frío nos podemos divertir Super mami de invierno, sí, sí, sí Aunque haga frío y esté oscuro ya Cualquier habitación consigue calentar Hacer galletitas nos puede ayudar Super mami de invierno, ella es especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!